Lili, no puedo aceptar una cosa así. Algo me dice que en esa mujer no se puede confiar. La secretaria de plano me dijo que tenía órdenes de no dejarla entrar. Pues qué feo detalle del tipo este, el señor Medina. Yo casi te podría jurar que el mal aún es él y no ella. Tú viste cómo se puso cuando le tomaste la foto. Pues sí, a lo mejor tienes razón, pero... Dani, mira, andamos cortos de dinero. Y ni modo de pedirle más dinero a mi papá porque no lo tiene. Tú sabes que nos vinimos a la aventura y los ahorros que tenemos no van a ser eternos. Me estoy pasando de honrado, ¿verdad? Pues sí, un poquito. Piensa que el dinero que nos pague puede comprarnos otro mes sin regresar a Caracas con las manos vacías. Ok, voy a pensarlo mejor. ¿Esa es su tarjeta? Sí, me la dio cuando nos despedimos. Pues qué bueno que no la tiraste. Tamara Fuentes. Yo digo que esto nos puede sacar de muchos apuros. Ay, Vanessa, te marco, no te marco. Vanessa, esto es lo más difícil que tengo que hacer en toda mi vida. Vanessa, creo que lo mejor va a ser separarnos por un tiempo. Para que tú puedas decidir qué es lo mejor para ti. Te voy a rescatar de ti misma. ¿Qué? ¿Qué decías, papá? No, no, nada. Pensando en voz alta. Ya está la comida. ¿Dijiste tú? No me quedó tan bien como a ti, pero tampoco está tan mal, ¿eh? ¿Y después qué onda? ¿Te invito al cine o qué? No, muchas gracias. Mejor invito a Betty. Se la pasaron bien la otra vez, ¿verdad? De pelos, papá, pero hoy no puede. Ándale, anímate, vámonos. No, Ariel, no. No estoy de ánimos y además tengo mucho trabajo. ¿No sería ya hora de que te consiguieras a otra chava? Aunque sea para distraerte, papá. No es tan fácil, hijo. Pues entonces, ¿qué? ¿Comemos o no comemos? ¿Comemos? Va, venga. ¿Cómo que no han visto al talibán? Desde que se fue tu papá, él agarró sus chivas y se fue con él, ¿verdad tú? Ay, ¿y ninguno fue para detenerlo? Ese chavito no tiene dónde quedarse. Por lo menos le hubieran avisado a mi papá. Mira, tu papá, don Lupe, se fue bien encorajinado de aquí. Pensamos que el talibán ha salido atrás de él. Además está yendo a tu casa a cuidar a tu papá y a propósito. No se puso mal a tu papá por el coraje que hizo. Ay, sí, como si a ustedes les importara mucho, ¿no? Bien ganchos que se portaron con él. No se tocaron el corazón para hacerlo sentir bien inútil. Antes, al contrario, siempre le estábamos echando la lucha para ayudarlo. Pero luego las cosas surgen. Él renunció porque nadie se lo pidiera, ¿eh? Pues sí, porque ustedes casi casi lo obligaron. Hola de malagradecido. Mati, Mati, Mati. Espérate, espérate, las cosas no fueron así. Además, ninguno de nosotros le ha dicho al dueño que tu papá dejó el trabajo, ¿eh? Así si quiere volver, pues puede pedirlo y nada más. Y ya con eso basta. Ay, como si no lo conocieran. Mi papá tiene mucha dignidad y no lo va a hacer. Ay, yo no sé para qué pierdo más el tiempo con ustedes. Ojalá que ninguno de ustedes le llegue a pasar lo que le pasó a él. Paulina, mira, cuando la vida te presenta una oportunidad así, no puedes dejarla pasar. Uno no escoge cuándo enamorarse o no. Y Flora, Flora, es una mujer que me llena de ilusiones, de vida, de todo lo que perdí en estos años, de todo lo que no tuve. Mi hija, yo ya no estoy en edad de posponer mi vida. Tengo que disfrutar lo que me queda con alguien que me quiera, que me ame incondicionalmente y sin juzgarme por mis errores. Además, ella quiere formar una familia con nosotros. Esa familia que a ti tanto te ha hecho falta en mi vida. Sí te entiendo, papá. Entonces, mi amor. Pues que me duele que no me hayas tenido confianza. ¿Por qué no me contaste? Yo volví a creer en ti. Me sentía muy feliz de que nos hayamos reconciliado, de haberte recuperado. Y me ocultas algo tan importante como un matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué no me contaste? ¿Qué creíste? ¿Que no te lo iba a permitir o qué? Yo no soy mi tía Carolina. No, 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 y lo acepto. De verdad, lo acepto y... Te ruego que me perdones. Sí, sí. Acepto que yo soy un impulsivo, sumamente impulsivo, pero... Pero acéptame como soy. ¿Sabes por qué? Porque... Porque te quiero como a nadie en el mundo. Y mi felicidad jamás será completa si tú te alejas. Está bien, papá. Pero no me pidas que me vaya a vivir con ustedes. Aunque ahora sea en la casa de tu padre, ¿eh? Sí, porque no es mi casa. Oye, papá, perdón, pero ya me tengo que ir. Eh... ¿Tú qué? ¿Te quedas o quieres que te lleve? No, 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 no. Flora ya mandó a su chofer por mí. Ah, bueno. ¿Me llamas mañana? Sí. Toma. Toma, mi amor. Hola, Paulina. ¿Me recuerdas? No te me acerques. Paulina, yo no soy tu enemigo. Tú mataste a Germán. Nadie más lo pudo haber hecho. Si no te largas ahorita mismo, llamo a la policía. Llámalo. ¿Prefieres que la llame yo? Paulina, me investigaron. Estuve detenido y finalmente me soltaron por falta de pruebas. No te creo. Soy inocente, Paulina, te lo juro, por Dios. Mira, mi error fue amenazar a Germán en la cafetería por lo que me hizo, pero fue un arranjo, una tontería, como le puede suceder a cualquiera. O te largas o grito. Cuando quieras te enseño los documentos del juicio. Mi acusación fue el regalo póstumo de quien en mala hora consideré como mi mejor amigo. Pues yo no sé cómo estás libre, pero nadie más que tú lo pudo matar. Claro que sí. Su esposa, su cuñado, gente que ni tú ni yo imaginamos. Germán era un estafador y a ti te consta. Mi papá lo escuchó decir tu nombre antes de que se muriera. Es natural, quería ponerlo en mi contra. Pero cree lo que gustes. Lo único que quería decirte es que si yo hubiera sabido a tiempo quién era Germán, hubiera hecho lo que estuviera en mi poder para prevenirte. Porque me hubiera gustado ser tu amigo. ¡Lárgate, lárgate, que te vayas! No quiero estar cerca de nadie que me recuerde a ese imbécil. Vete, vete de una vez. Está bien, Paulina, está bien. Y ojalá puedas, puedas ser muy feliz con quien si te merezca. ¡Cachas, lárgate! Tú incígneme, ya voy para allá. Paulina, ¿pasa bien? No, nada pasa. ¿De verdad todo está bien? Todo bien. Yo creo que ya te están esperando. Nos hablamos luego, ¿no? Sí. No, déjete de llamar. ¡Matílde! ¡Ay, gracias, San Juanito Salimán! Ay, pero ¿dónde has andado? Que no te has parado ni por la casa, ni por el puesto de mi mamá. Unos carnalitos me invitaron a una casa por la colonia Roma. Se ve que era bien bonita y estaba llena de cosas. Tiene dos cuartos buenos, hasta con techo y puertas. Y pues ahí me llevé mis cosas. No, Talimán, ven conmigo, por favor. Quiero ayudarte a buscar un lugar donde puedas tener comida caliente tres veces al día. Y además gente que te enseñe buenas cosas. No, Matilde, a un refugio no quiero ir. Está llena de chavos que te cargan la mano. Y los guardiánes siempre te quieren tener encerrado. Yo hoy no regreso. Talimán, déjame que te busque un lugar que te guste. No todos los agregues son iguales, los hay muy buenos. No, Matilde, no llegas. Cantando en los camiones, taco pa' comer. Y estoy bien ahí en la casa con mis cuates. No, 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 no. Esa no es vida para usted, así que viene conmigo, por favor. No, espérate, Talimán, no. Espérate, no te vayas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Salimán, no te vayas! ¡Ay, Salimán, no te vayas! ¡Ay! ¡Talimán! ¿Cómo van las cosas por tu casa? Mira, por lo menos mis hijos están contentos de tener a su padre con ellos más a menudo. ¿Por lo menos? No sé cómo interpretar ese comentario. Es que no sé qué hacer ni qué decisión tomar, Fernanda. Entonces no decidas nada hasta que lo tengas bien claro. Tú sabes que para mí la prioridad son los hijos. Pero si ellos se hacen ilusiones de que las cosas van a cambiar y a la mera hora no pasa, pues puede resultar peor. Me imagino que lo dices también por Betty. Sí, sí, claro. Está demasiado entusiasmada con la idea de que él y yo nos gustemos. ¿Y por qué no? Cuando me lo presentó Martín se me hizo algo guapísimo. Es un hombre interesante e inteligente. Y tú estás muy guapa y eres una gran mujer. ¡Ay, Bernisa! Bueno, muchas gracias. Pero no creo que pase nada después de la cena de hoy, ¿eh? No. A ver. Ven acá. Ven acá, por favor. Por favor. Date otra oportunidad de ser feliz. Ya te lastimaste demasiado con lo que sucedió. Ya veremos qué resulta. La verdad es que siento algo que me tiene muy inquieta. Ya sé, ya sé que Manuel es de lo peor y que no debería dedicarle ni tres minutos de mi pensamiento, pero, pero nadie puede dar órdenes a sus sentimientos. ¿Estás de acuerdo? Yo también lo sé muy bien. ¿Van a ver? ¿Eres amando a Julián? ¿Quisiera? Quisiera volver a amarlo por mis hijos, pero ya no. Algo se rompió dentro de mí. Algo, algo que ya no me deja volver a sentir lo que sentía por él. Ay, perdón. Nada más que decirle que ya tengo lista la información de la vida de las mujeres con parejas que viven en Estados Unidos de inmigrantes. ¿Dónde sería la grabación, Vanessa? Para ir calculando los dos. En Zacatecas. Resulta que uno de cuatro hogares está a cargo de una mujer en estas condiciones. El Estado nos va a dar por la pobreza. Muy bien. ¿Qué haces? Gracias, amor. ¿De qué? ¿Por qué estás caminando así? Ay. Tú mataste a Germán. Nadie más lo pudo haber hecho. Si no te largas ahorita mismo, llamo a la policía. Llámalo. ¿Prefieres que la llame? Paulina, me investigaron. Estuve detenido y finalmente me soltaron por falta de pruebas. Germán era un estafador y a ti te consta. Ay, hija. Candelaria me avisó que ya habías llegado. Ah, sí, tía. Ahora te iba a ir a saludar. Como lo dijiste, vino Mariano. ¿Vino? ¿Hablaste con él? No se puede hablar con un hombre de su edad que se comporta como un adolescente. Tomó sus cosas y se fue. Enhorabuena. Que le vaya bien. Yo fui a tomar un café con él porque la verdad es que no quería ir a su casa. Dirás la casa de esa mujer. Nada me quita de la cabeza que compró a tu padre para poder presumir de nuestro apellido. Ay, tía. Tú sabes que eso no es cierto. Pues sí. Sí, hija. Sí. Tienes razón. Perdona. ¿Sabes? Mi hermano me dijo una cosa que me dolió en el alma. Que me voy a quedar sola porque quiero. ¿Tú crees que yo pueda querer eso para mí? Jamás. Mira. Ni estás sola, ni tu disgusto con mi papá va a durar mucho tiempo. Ya verás. Tú ya lo perdonaste. Yo lo perdoné desde que pasó lo de Germán. Y comparado con eso, esta boda con Flora no es nada, tía. Su nueva esposa lo va a alejar de nosotras, hija. Tía, ¿por qué no cedes un poco y dejas tu orgullo a un lado y aceptas lo que hizo mi papá? No puedo, no puedo todavía. No dejo de sentirlo como... como una ingratitud. Mi orgullo es lo único que me ha mantenido en pie todos estos años. Y si lo hago a un lado... ¿Qué me quedaría? ¡Ay, miren, muchachas! ¡Qué chiquillo tan guapo viene llegando! Buenas tardes, buenas tardes. ¡Ay, este chamaco le quedó bien hecho, Rosita! ¡Épale, épale! ¡Bájenle a tu kilo de melones! ¡Vente para acá, mijo! Que ya vi los ojos que te está echando la cochambre, ¿es esta? ¡Oiga! ¡Oiga, Rosita! Y si rifamos a Ismael, yo digo que con eso saca para la colecta. ¡Sáquese de aquí! ¡Sí, vieja loca! ¡Ismael es puroca, soy honesto! ¡No como otras! ¡Ay, Rosita, y un ladro, ¿viste? ¡Aguanta, caramba! ¡Rájale al bote de los cambios! ¡Para que vaya apuntando para la cuota de la colecta! ¡Luego regreso, guapo! ¡Ay! 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 ¡Cómo sí que no! ¡Oye, jefa, ¿de qué colecta habla! ¡La del festejo anual del mercado, hijo! ¡Ay! 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 Y ni modo de pedirle más dinero a tu hermana, ella tiene que hacer ahorros para lo que se vaya ofreciendo. ¡Sí, pero no solo mi papá se siente inútil, jefa, también yo! No te me desavalorines, hijo, ni pierdas la moral. Tú te estás preparando y ya mero las libras, hijo. Lo primero que voy a hacer en cuanto comience a chambear es ayudarlos a ustedes. ¡Eso es, hijo! Bueno, ayúdame a cerrar el puesto. ¡Sí, jefa! ¡Y a eso venimos, ¿no? ¡Órale! Entonces traté de convencer al talibán de... ¡Ay, espérate! De que visitáramos al ver es para él. Me había terminado de explicarle cuando... ¡Ay! Espérate, cuando se fue corriendo y lo perseguí, bueno, y ahí fue cuando me torcí el pie. Irma, no sé dónde localizarlo. Mira, cuando quieras, nos lanzamos a planchar las calles de la Roma hasta dar con él. ¡Ay, mira, ve! ¡No, pero no, mira! Creo que el pie ya está ahí. ¡Ay, firma! Sientes, sientes, pues si sientes es que ahí está. ¡Es que duele! Bueno, a ver, ya está el pie, pero ahora la pregunta es... ¿Y el corazón? Ay, Irma, mi corazón está partido en pedacitos. Por más que trato de no pensar en Roberto, ¡uy, mi cabezota ahí se aferra! Pues es normal. Pero ¿para qué batallas, mija santa? Mejor ríndete y enfréntale. ¿Cómo lo voy a enfrentar si está del otro lado del mar? ¡Ay! Irma, no sabes cuánto lo extraño. Ya me voy, mija santa. ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, Irma! ¡Bien, rapito! ¡Ay, con quién! ¡No es cita! Es una escena de agradecimiento para Betty. ¿Se quiere para mí, eh? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Claro! No le creas nada, ¿eh? La citó un hombre guapo y varonil que Betty le ha rescatado para ella sola. ¡Ya! ¡Ya que no! Sin tu familia y socios, claro que puedes usar las instalaciones. Mira, te voy a dar unos folletes de lo que puedas ver aquí, ¿ok? Ups. Lo que te interesa es cosas de buscar, ¿ok? Señora, señora, señora. Delia, ¿tan pronto se olvidaste de mi nombre? Fíjate, yo en cambio me acuerdo perfecto del tuyo, Abelito. Me llamo Ariel, señora, casi latina. ¿Tienes cita con mi papá? Ay, no, criatura, entre amigos no necesitamos citas más que cuando son amorosos. Es que mi jefe está un poquito ocupado. No te preocupes. Martín es tan encantador que siempre encuentra un huequito en su agenda para recibirme. Bueno, denme un chancecito para avisarle para ver si puede atenderla, ¿sí? No, 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 no. Me vas a echar a perder la sorpresa. Cómo se nota que eres muy joven. Qué gusto saludarte, Abelito. No me digas que te gustan las mujeres maduras. Betty se va a poner celosa, ¿eh? No inventes, es la señora Delia. De seguro viene a encargarle a mi papá como la vez pasada. Mija, santa, ¿y tú crees que la señora Vanessa quiera que yo la acompañe mañana a la grabación? Pues no creo que sea necesario, Esmita, pero si quieres le pregunto. Gracias, papacito. Digo, nomás decía, pues, por si quiere que le ayude a neutralizar al enemigo. Gracias, pero ella puede manejar sola, Genaro Arreola. Eso. ¿Estamos listos, chicos? Sí, muy bien. Raúl, cuando quieras, vámonos, 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 vámonos. Vamos a grabar. ¿Lista, Erika? Ok, vamos a grabar. Silencio, por favor. Cinco, cuatro, tres, dos. Saba Ultra es una línea de toallas femeninas ultra delgadas que te ofrece comodidad y discreción, pero sobre todo seguridad, pues son las únicas que se ajustan perfecto al cuerpo, gracias a su tecnología SecureFit. Y además, eliminan los olores, porque tienen odorquiles, y casi ni las sientes por ser ultra delgadas. Saba Ultra, ultra delgada, ultra discreta, palabra de mujer. ¡Corte! Quedó perfecta, Raúl. ¿A poco no? Quedó perfecta si le hicimos nosotras, hija Santa. Ay, Irmita, Irmita, Paulina me dijo que le iba a meter en el tercer bloque del programa de mañana. A la que le guste a los miembros. Seguro que sí, le voy a avisar a la señora Vanessa que terminamos. Pues, a ver, una vez, una vez, por favor. Ande, le quité, si la asustan, por favor, niños. Eso, gracias. Martín, castellanos, dichosos los ojos. Delia, Delia, Delia. Me disculpo de nada malo contigo, no voy a poder atenderte por mucho tiempo. Ya sé, me encontré abajo a tu hijo que me avisó que estabas ocupadísimo. Pues sí, 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 ya sabes cómo es esto de los negocios. Te prometo que no te voy a quitar mucho tiempo. Solamente vení a disculparme contigo porque siento que la última vez que nos vimos me pasé un poquito de la raya. Ay, qué pena. Lo importante es que los dos pudimos aclarar varias cosas, ¿verdad? Sí, es que la verdad yo sigo apenadísima contigo. Si no viene antes fue porque tuve que hacer un viaje relámpago a Europa, porque mi Betito se fue a subir por allá. Ay, no te imaginas cómo lo está. No, no, me lo imagino, me lo imagino, de veras. Perdón. ¿Sí, hijo? Sí, sí, ya me di cuentas, ¿eh? Aquí mismo, gracias. ¿Era de él, su chiquitín? Ay, qué encanto de niño. ¿A que quiso asegurarse de que me ibas a recibirte lo apuesto? Ah, si me vio con tanto cariño ahorita que lo saluden. Sí, sí, era bien, lo dejándome que venía, sí. Delia, Delia, quiero que te quede claro que tú y yo solo podemos ser amigos. Y no es por ti, eres una gran mujer, eres una mujer muy buena. No, no, no digas nada, nada, me apenas. Pero cuéntame, ¿cómo vas con Vanessa? ¿Todo bien? Sí, 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 bien. Ay, pues me alegro mucho, porque si ya perdiste amistad, tampoco quiero perder la tuya. Júrame que no me tienes ningún resentimiento, ¿sí? No, 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 por supuesto que no. Ay, no tienes ni idea de qué feliz estás diciéndomelo.